Hola y bienvenidos fans del VGames, hoy estamos aquí en Dead Space, continuando donde lo dejamos, estamos en el episodio 4, en el anterior episodio, restablecemos la energía y corregimos el rumbo y ahora nos falta, creo que alguna cosilla falta, esto no se toca, alguna cosilla para poner la nave en marcha, dirigida hacia, vale esto lo hemos visto. No, oh dios, ya estamos, el inventario lleno es el mayor problema de este juego, o sea te dan un montón de cosas, es un rayo de láser, el láser me mola, así que me voy a tomar uno de estos y me voy a llevar el láser, eso lo tenemos en el 2 creo, vale lo puedo recargar, podría haber soltado el botiquín pero bueno da igual. Tiro, tiro, es que se me olvida que puedes dejar los objetos en el suelo, eso me mola un montón, vale el láser de momento no me convencía porque las veces que lo he usado han sido en situaciones muy horribles, y lo de la sierra sigo sin saber, sigo dudando si la sierra me gusta o no. Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA, pero los astereos siguen chocando contra nosotros, cúbrete o acabarás hecho pedazos. Perfecto. No tiene buena pinta la verdad. Que me cubra como. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Vale. De vez en cuando se va todo al... De vez en cuando se va todo al carajo y tienes que estar a cubierto. Al menos se ve bastante claro. Que por cierto, todo ese ruido, en realidad tendría que ser el traje de Isaac haciendo el ruido. O sea, no se puede oír ni siquiera... Oh, oh, creo que no voy a llegar a tiempo. Sí, sí que llego, sí. Me lo he jugado, eh. ¿Cómo estamos? 32. ¿Me da para llegar? 26. No, porque seguramente haya que llegar hasta... Ahora uso uno, ahora uso uno, ahora uso uno. El que me acaban de dar. Me la podría jugar, pero bueno. Vamos a tomarnos el oxígeno. Vale, vamos a correr. Corre, 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 corre. Espera, no voy a ir hasta allá. Voy a ir hasta aquí solo. Bueno, vamos a avanzar ya. Creo que no hubiese llegado. Aunque tampoco te puede obligar el juego a... Uh, semiconductor de rubí. Será más caro que el de oro. Tampoco te puede obligar el juego a tener cosas de los del aire. Eh, espera, espera, espera. Vale, vale, vale. Yo que el aire aún no sea... Pero bueno. What the fuck? ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué guapo! Mejor así. ¡Oh, que se calienta! ¡Ay! ¡Pero bueno! Mi integridad. ¡Oh, oh! No sé hasta qué punto los que no... ¡Buah! Sí, 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 sí. Los que no se salen de la pantalla también... También estorban, eh. También hacen daño. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Pero bueno! Eh, pero no ha dado, eh. Ya casi está solucionado. Solo necesito un poco más. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que no, que no, que no! Estamos íntegros, estamos íntegros. Por cierto, qué suerte que he venido justo ahora, ¿no? ¡Oh! Sistema de seguimiento automático activado. ¡Uh! Ah, vale, ya es automático. Pero bueno, que hay monimos. Bueno, Isaac, el objetivo automático ya funciona. Despejando el camino hacia una órbita segura. Cuando lo consiga, activaré el piloto automático. Veré la estación de buenos raíles y nos veremos allí cuando acabe. ¿Y por qué se cree el automático que soy mejor que yo? Ah, o sea, esto lo teníamos en constante. A ver, guardamos aquí. ¿Esto lo teníamos en constante? ¿Todo el rato teníamos ese cacharro disparando? En teoría, pero en teoría ya no hay asteroides, ¿no? Ya no debería... ¡Oh, pero bueno! ¿Qué viene otro, tío? Que no me queda aire, ¿eh? Ahora sí que no me queda airecito. ¿Me siguen? De nuevo, que estos bichos sean capaces de romper el casco de la nave y... Pero bueno, ¿y este trozo? Y no... O sea, no ser destruidos por la presión. O sea, no te digo... Lo del aire, lo del aire me da igual, vale, sí. O sea, invéntate que no respiran, pero... ¿Pero la presión? Isaac, jamón. No lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos en aire. ¡Oh, oh! Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. No, la cubierta médica... Mezcla todo lo que te pida Kendra. Mezcla todo lo que hay. Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar los pendientes para combatir. ¡Ah! ¡Uy! No se ve qué era eso. ¡Ah, es la cabeza! ¡Ah! Era la cabeza. Bueno, era una cabeza. O sea, la cubierta médica nos la tuvimos ya donde estaba el capitán. Eh... No se, nivel 2. Al monorail, ¿no? Imagino. Vale, ya está. Ya me he aclarado. ¿Qué es? Por allí. Al monorail. Podemos vender el... Semiconductor de rubí. Y meter el último diseño que tengo. Cañón de energía. Radio de contacto. Cañón de energía. Dispositivo de producción cinético de corto alcance. ¡Meh! No puedo llevar tanto. O sea, no puedo llevar más armas. Así que... Ahora ya es el momento en que decidamos. A lo mejor vendo la sierra en el volcán de energía. O sea, la sierra, no sé. Tampoco me la va tanto, ¿verdad? Ver un noete. Vamos a vender... Mira, vamos a guardar este. Vamos a guardar este. Vamos a vender este. Vamos a vender este. Vender este. ¡Ay, no! Bueno, espera. Ahora me pongo un mediano. Si el conductor de oro lo vendemos... Eh... ¡Uh! Vale 10.000 directamente. Pues mira, esto es un nodo gratis. Mira, un grande, un mediano, un pequeño está bien. La carga de estabilización vendida. Esto está bien, esto está bien. Esto está bien, esto está bien. Tenemos un montón de cuchillas, tío. Vamos a vender estas. Eh... Mira, tenemos un montón de lineal, un montón de plasma. No tenemos cuchillas, pero... Ah, sí, sí. Ah, no, tenemos impulsos. Bueno. Vamos a comprar dos nodos más. Y por dos 500 nodos nos llevan dos 500, que es un botiqui mediano. Venga, cogemos ese. Movemos ese. Y expiamos otro nodo. Y vamos con cuatro. Tienes que empezar a pensar qué otro... Qué armas nos vamos a quedar. Porque es que la sierra no me llega a convencer, tío. O sea, depende mucho. O sea, no es... O sea, como que tenías que mantener y tal. Es que puedo fallar un montón. Prefiero una cosa que simplemente sea disparar y se acabó. A lo mejor probamos el rifle cinético ese. A lo mejor haces una carga mucho más amplia y me vale para lo que me vale. Extermino en vidente. Vale. Para ser dificulta media... O sea, tienes bastante munición y bastantes cosas. Es más horror que es survival horror. O sea, survival horror... Pero yo qué sé. Es más el hecho de ver monstruos y cosas raras. Es... ¿En serio? Será uno de los sitios a los que fuimos pero no se podía entrar. Pero ahora esto me imagino que va a estar cada vez peor, ¿verdad? No puedes cambiar tus planes de Dios. En orden natural. Estás... Estos ciego como el resto. Este tío está vivo. Aquí. Puede ser. Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Veo. A él en vivo. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. Ah, vale. Ya se ha abierto. Ya se ha abierto tú, imagino. No creo que se ha abierto solo. Es un bebé. No le he dado. Ah, está vivo. A ver. Sí que me suena que había como zonas a las que no... Que no fui de aquí. Pero bueno. Que hay un señor ahí... Pegado. Me dan un montón de cachos de sierra, ¿eh? A ver. Las voy a acabar vendiendo todas. Y yéndome a otro arma. ¿Puedo subir la vida? El aire me da igual. El aire me da igual. Pero es que la vida... Cada... Cada esto de vida son... O sea, uno, dos, tres nodos para subirme la vida, tío. Este es el rayo. Este es el rayo. Este es el rayo. La cortadora como está. Es que la cortadora ya no la quiero subir más. Porque ya... Ya subirlo más... Es que es un montón. La decida recarga está bien. Es que eso ya no lo quiero subir más. Lo vamos a guardar. Y... Vemos el último... O sea, decidimos bien el arma. Vendemos las que no nos valgan. Espera. Es que he visto ahí un señor... Y se va a llevar un... Se va a llevar un tombazo. ¿Tú? No ha funcionado, ¿verdad? Pero bueno... Se dispara cosas... Dispara cosas que disparan cosas. La madre que me trajo. Bueno, no estaba aquí antes, así que... Claramente ha cambiado todo esto. De hecho, antes esto lo que parecía es que no se movía. Ahora está... No, me fío. Estás cerca de la estación química. Una vez allí vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. Pero... Pues coge al bebé. No, no sé. Devoción mortal se llama el episodio. ¿Cuántos capítulos hay? No sé cuántos hay. Supongo que también coger cualquier trozo de señor de estos... Valdría, ¿no? Es decir... A la fuerza están dos infectados. El doctor es el loco, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Cápsula química. Compuesto antígeno completo. Eh, hola. Retire la cápsula. Por la supervivencia. Nada, pero inútil. Y aún así, sigues intentando. Me hace pensar que teníamos esperanza como especie. Soy el único que de que morimos hace mucho tiempo. Aún no lo hemos asumido. No, deja de correr. Abandona tu lucha. Tu futuro. El futuro de nuestra raza. La extinción acaba aquí. ¿Cuántas? Deja de ser presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. Ahí, ahí se me ha dado su espada. ¿Cuántas cortadoras de plasma tienes tú? Pero bueno. Eh, pero bueno. Eh, pero bueno. Pues, 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 pues. Si, no, si, no. Si, si. Si yo tenía intención, pero. Oh. Nada me hubiese gustado más. He gastado un láser para nada. Pues vaya. Bichos inmortales, eh. Eh. ¿Qué había por aquí? No sé. ¿Cuántos de estos hay? ¡Ah! No, 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 no. ¡No, no, no! Me muero. ¡Ah! Me han pillado. Pensaba que no me habían pillado. Vale, vale, vale. Pues vamos a usar la, para eso vamos a usar la sierra. Jolín, me he asustado mucho, tío. Jolín. ¡Jolín! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Jolín! ¿Dónde coño has estado? ¡El dijeron disemio hidromónico! ¡No hay nada que ver! ¡Es un caos! ¡Casi no puedo respirar! ¡El material orgánico crece por todos lados! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Que hay más! Espera, 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 espera. ¡Que hay más! 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 ¡Que mierda, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Espera, espera, espera. Me curo y los mato, tío. ¡No! ¡Ahí! La sierra, la sierra. Parece que se te meten muchos a la vez. Se está yendo esto a la mierdísima, ¿eh? A ver, que sois dos. A ver, la siguiente. Es el inmortal, ¿verdad? Vaya, el juego se ha convertido en correr. ¿Lo podemos penalizar? Que no, que no, que no. Tienes que encontrar una muestra de ADN en el tejido. Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal doctor Mercer estuvo investigando sin descanso. Tenía que ser inerte. ¡Jolín! No puedo pillar literalmente uno de los bichitos que me acabo de quitar de encima, ¿no? Claramente no tiene trozos. Bueno, supongo que... Sí, no tiene trozos humanos. Madre, que me parió. No me fío, tío. Otra vez. Señor. ¿Que usted es inmortal? Te agarras con uñas y dientes a lo que un día fue tu mundo. Pero ahora... Tienes que mueres de tus hijos. Alégrate de saber... Que tu muerte... Les dará a la vida. Escucha. ¿Lo oyes? Ya viene. Reza todo lo que sepas. Además, tiene la salud a tope, ¿eh? No te creas que... No, no. Lo vamos a matar de alguna manera. Extra armamenti... Fuck. Mira, aquí es cuando se va a abrir el... Me cago en la leche. ¿Dónde está? Espera, este es el grande, ¿no? ¡Eh! ¡Qué bueno! ¿Qué hago? ¿Lo mato o qué? ¿Desde cuándo disparáis? ¡Uh! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¿Por qué no puedo entrar? ¡Uy! ¡Jodio, mi vida! ¡Ah! Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta. He pirateado el cierre. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Ya o qué? ¡Ah! Me tengo que tomar una curación. ¡Ay! ¡Que no, que no, que no! ¡Eh, mira! Fue bueno gastar un nodo aquí, antes. ¿Me quedan curaciones? Sí, ¿verdad? No muchas. No muchas. Vaya, ¿por qué lo guardaría todo en el almacén? A ver, vamos a cargar todas las armas. Me lleva esta, tío. La escopeta esta. Es el láser, pero más grande. Quiero llegar ahí. ¡No! Espera. ¡No! ¡No! No tienen mucha vida una vez les quitas el... El S. ¡Eh, hola! Bien, ¿no? No, puedo matar. No voy a dispararle tampoco. Bueno, pues... Te... Te quedas ahí. ¡Joder! ¡Eh! Aquí es donde... Sí, donde la chica esta se cortó el... El cuello. Lo guardo por si acaso. Que estaba... Cortando con la sierra uno. ¿Sería esa? No puede ser. Bueno, no puede ser la misma. No puede ser. ¿No? Vale. Me cago en la leche. Informe personal del doctor Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad. Son subresalientes. Estoy seguro de que el doctor Gael no lo aprobaría. Pero no adelantemos acontecimientos. Ya que el buen doctor está ocupado con la FG. Como si eso importara ahora. A su cumplimiento. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el camino. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. No, si ya. La chica esta estaba muerta ahora. Se ha quedado sin aire. ¿Qué pasa? No, 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 no. No les había visto. Que son un montón, chaval. No los había visto. Hay un casa. Hay que usar la sierra. Voy a vender la sierra. Es que no me gusta, chico. Voy a comprar el láser ese de pulsos. O me voy a esperar a ver si es un mejor arma. Porque no me gusta la sierra. Y adiendo muestra, no decide morir. Informe personal del Dr. Charles Mercer. El experimento sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes. Estoy seguro de que el Dr. Gain no lo aprobaría. Pero no adelantemos acontecimientos. La que el buen doctor... ...hablo con la efigie. Como si eso importara ahora. Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia. Ayer mismo me dijo que había hablado con su esposa. Pero Amelia Cain lleva muerta muchos años. El sujeto comienza a agitarse. Paciencia. Tu hora llegará pronto. Muy pronto. Hay ya también demencia, entonces. ¿Hasta dónde podemos irnos? ¿Hasta dónde podemos irnos? Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes. ¿Podemos irnos ya? O sea... Paz a tu propia extinción. Habla del sistema de seguridad. ¿Habes ha sido eso? ¿Habes comprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas? Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¡Eh, pero bueno! Pero bueno, 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 pero bueno. Que no, 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 no. No, entran, no. Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no No, no, no ¿No habéis visto aquí? Ah, desde aquí, vale ¡Corre, corre, corre! Espérate un momento Eh, ¿cuál era el cañón de energía? Eh, lo que sé A ver, vamos a vender esto Vamos a vender esto Bien, bien Vamos a guardar esta Vamos a vender esta Vendiendo todas las cuchillas de una maldita vez Es que no me interesa la cuchilladora esta, eh He decidido que no me gusta Entonces todas las No, tampoco me voy a comprar la metralleta Así que podemos vender esto también Eh, ah, pues no tengo nada de tituladora Solo me queda un Un botiquín de cada Pensaba que tenía más Fíjate Eh, oh Compre el cañón de energía Y lo probamos Venga Y la vemos Tenemos la Tenemos la Carga del cañón de energía 900 Me voy a llevar una Voy a comprar un nodo Y me voy a comprar No tengo botiquines Pensaba que podía comprar botiquines Sí, puedo, puedo Un mediano Bueno, pues un mediano Es que estoy bastante tocado Ah, vale Y mis armas Este es el No, este es el láser El 4 es el cañón de energía Se ve tocho, eh ¿Dónde es? Por ahí No hay ningún Para recargar mi Veo que no Para cargar Este cinético O sea, el de El modo de paralización Es que lo tengo bastante tocado Pero como no lo he mejorado Hay que ir donde antes, ¿no? O sea, antes habíamos visto Lo de la mezcladora Pero Esto va a estar lleno Va a estar lleno de cosas, tío Esto es de corto alcance En teoría ¿Qué mala fe? Es que se va a volver a caer Tengo más información Sobre la atmósfera Un superviviente Indica que una criatura descomunal Entró en la cubierta Del sistema hidropónico A partir de ese momento El aire comenzó a deteriorarse El superviviente Lo llamó El leviatán Hola Es bastante imbécil Es que Es que si me pongo al otro Mejor matarte, chico Si me pongo a esto Voy a mejorar Mejoraros la metrallita La metrallita La escopeta El cañón lineal Vamos a hacerle muchas virguerías A esto De daño Puedo subir estas Cuatro a las primeras Vale, luego iremos a capacidad Vamos a hacer estas Y a otra cosa Cuatro nodos Me hacen falta Tenemos un cañón lineal Interesante Es que me gusta el cañón Oh, esta puerta Por fin se abre Todavía no habíamos ido aquí Bueno Ah no, si que habíamos ido Claro Claro, o sea Es ahí Ahí está el bicho Aquí está la mezcladora Aquí estaba este señor Eh, hay un guardado Así que llegaremos hasta ahí Ah, por ahí ves Joder Bueno, vale Supongamos que él te abre la Que él te me ha abierto esta puerta No, un botiquín Quién iba a pensar Que en realidad Valían para cosas Oh Oh, oh Esto huele a boss, tío Si no es un boss Que me aspen Eh, me dejó una cosa Bueno, pero me he dejado Bueno, pero me he dejado dineros Me gusta guardar ¿Cómo vamos? ¿Inventario? Bastante de esta Tenemos unas cuantas del láser Tenemos tres de estas que he comprado Y del cañón No hemos probado el láser Joder Pues como huele aquí a boss Va a ser el El regenerado ese, ¿no? Mercer Te vas a comer un Te vas a comer una fantasía, ¿verdad? Tienes un nodete detrás Por todo el planeta Te dejaré con mi creación La cesta es inevitable Hola No esperaba eso Genera pulsos de empuje ¿Qué hago? Puedo entrar ahí ¿Lo puedo meter aquí? Lo puedo cerrar aquí A lo mejor Te puedo cerrar aquí, ¿verdad? Oh, lo correcinamos ¡Uy! ¡Jo! Hasta luego Me lo he imaginado Conseguí anular el bloqueo De Mercer Tienes cerca una estación De monorraíles secundaria Que te llevará El sistema hidropónico Espero que tengamos tiempo He perdido vida, pero Me ha pegado un golpe Cuando me metí ahí dentro Tenía a pensar Que no debería haber estado Vendiendo botiquines Ha estado bien Ha sido fácil Vamos, era Imaginárselo Este es el monorraí Ya Pues otro Ha dicho algo De que los conductos de ventilación Pero bueno Se había metido una cosa grande Llamada Leviathan Y el Mercer sigue vivo O sea, no Ha dicho Me sacrifico Pero yo que sé Está por ahí Está dando vueltas ¿Qué corto ha sido este capítulo? Capítulo 5 De poción mortal Ha sido cortete Bueno, a ver El otro lo teníamos ya Medio hecho, pero Peligro ambiental Me gusta la estación El andén del monorraíl Porque es tranquilizador Llegar aquí Y decir Ala, venga Nuevo sitio Este sitio es seguro Al menos Es la única sala segura Llevamos 39 minutos solo Es poco Es poco Vamos a seguir un montón ¿Es esto de audio? Sí Los audios son mejores, tío ¿Tenéis campos? Me cago en la leche Tenéis campos Y todo Botiquín doble O sea, que tenéis Más comida aquí Que los colonos Me han quitado Me han quitado vida Me he mareado Lo estaba imaginando Digo He vuelto, ¿verdad? Estoy imbécil Que es un ascensor Pensaba que me había Liado Porque era un pasillo Extraño He dado una Vuelta de campana Madre de Dios Qué cosa más rara Qué quebradura de cabeza Acaba de ocurrir Tut-tut-tut-tut-tutwork Bueno, hasta ahora Tengo que desarrollar Un presupuesto Qué asquito Pues no sé Si me convence El todo El pulso O sea, el pulso Está bien para Apartar enemigos Pero Pero no hace daño Riego Pero eso está Eso no se come de verdad Eso está para... ¡Ey! Ah, no quería hacer eso No te quites el casco El aire es potrido Pude verlo Es enorme, no lo creerías Se encerró en el almacén de alimentos La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Vi a uno de ellos Hinchado, inflamado Son los generadores de veneno No Tienes que ir en busca de aire limpio No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones Isaac Estoy escaneando la zona Es verdad Hay algo muy grande en el almacén de alimentos Pero no puedo obtener una buena lectura La escala del monitor no alcanza Ten cuidado B Objetivo inactivo ¿Cómo miraba los objetivos? Es que no me acuerdo Que hay una forma ¿Tabulación? No, tabulación me abre el Enter ¿Enter? No, es que M es el mapa N, B No, V C, espacio Uy, perdón No sé, no sé cómo se miran los objetivos Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el leviatán Sí que hay una cosa de mal el leviatán por ahí ¿Qué hemos, qué hemos, qué tenemos? Energía de contacto Ah, la munición esa Tiene un nodo Por si me hiciese falta Tenía que comprar botiquines, pero No soy muy sabio Soy un arriesgado Lol A lo mejor es una desgracia Esto me puede matar Pues lo estoy como ignorando un poco Vamos a poner solo uno En la capacidad Cuando mejoremos esto pasamos ya O sea Lo dicho No vamos a poner el otro Por si acaso hay un sitio de estos que podamos abrir Pero con eso acabamos ya el cañón O sea, no hace falta Gastar en exceso Para mejorar el máximo un arma Porque Prefiero tener Más armas Más armas versátiles Que gastar un montón En tener un arma Poderosísima Luego iremos a por el láser Aunque el mejor arma es esta Sin duda Estos son los que les pasa algo raro Están transformados o algo No creo Jolín, tío Las zonas grandes Las zonas así muy anchas Es que aquí va a haber de todo Pero bueno ¡Ay! Dale, ya está O no ¿Hemos pillado todo? Bien Qué orquestado Me cago en la leche Muy feo, ¿eh? Tío, cuántos quedan Aquí había objetivos secundarios Matar a los generadores de veneno ¿No? Imagino Uh, viene súper bien Para estos Oh, mira Un botiquín además Ah, maté con un mediano Chachi pistachi ¿Lo pondrá ahí? Bueno No ha ido tan mal No me queda munición de esto Así Eh No está muerto Y aquí es uno de los grandes Uy, ¿dónde aquí? Ah Se ha abierto esto Estamos en el nivel 1 Pues vamos a nivel 2 Alerta Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera Se ha solicitado reparación Venga, güey Créditos Créditos Yo creo que el futuro llegará Cuando... O sea, el futuro no va a llegar Hasta que no se invente una moneda llamada créditos No es por aquí Así que vamos a seguir por aquí Cuando se invente una moneda Que sean los créditos No necesariamente espaciales Los créditos Cuando se invente Vale Explotan Tienen como voz de persona Lo cual me pone aún más nervioso A ver Es que esto parece llevar a algún lado A lo mejor esto es para ir luego Pero bueno Vámonos Por donde nos marca Y luego ya volveremos Echamos que hay explosivos Siempre hay explosivos Todo juego de zombies Que se percite Que tenga un zombie que explota Si no De alguna manera Te cortan la financiación Fíjate Vengo a venderle Un nuevo juego de zombies Será original Los zombies tendrán Esta vez Esta vez los zombies tendrán Habilidades Completas Dios Los zombies tendrán Habilidades Increíbles Y completamente originales Pero explotan No, no, no Ni se te ocurra Vamos Que no, que no, que no Que no, que no La llevarías clara Chaval ¿Ya está? Sí Ah parece Ahora habrá que ir al otro lado Esto era solamente para Para que te comieras este susto A lo mejor Esas cajas rojas Se abren Si el juego detecta Que vas muy mal De munición Sería un puntazo Sería curioso Cuanto menos Que te ayudas En ese sentido No lo sé Lo digo O sea Porque como hay tantas cajas Y tantas estas rojas A lo mejor simplemente Son decoración Pero claramente Para dejarte las vacías Pues no te las ponen Pero yo que sé Esa caja Donde estaba ahí Parece una caja de ítem A lo mejor es eso A lo mejor si el juego Ve que vas muy mal De munición O de vida O tal Te las abre Entrando en zona De gravedad O sea Aquí no hay gravedad Aquí sí La verdad no lo sé yo Pero bueno Aquí hay pinchos Ahí Si eso es para No lo he visto Ah es un bebé ¿Dónde está el otro? Ahí No Yo quería la cosa Ahí Eso Si vuelas Hacia los pinchos Te los comes O sea Si no Te clavas Y te Te crujes Ah vale ¿Por qué tanta bomba No me gusta Entrando en zona De gravedad Cero Saliendo De zona De gravedad Cero Me están dando Me están dando Un montón De cargas De la de No del láser De la otra Es que hay de energía Tampoco vale Es que Tampoco lo Tampoco lo uso ¿Sabes? O sea No sé Empuja Pero Es que No quiero empujar Quiero Cortar Gracias Por la recomendación ¿Hola? ¿Hola? ¿Seguridad? ¿Eh? Gracias a Dios Soy la doctora Cross Estoy en el sistema Hidropólico Intento localizar A subingeniero Jacob Temple No puedo llegar A esta ingeniería Claro que sé Que hay una alerta Médica Por eso Intento localizarlo No Estamos a salvo El monorail No pude No llegamos A las cápsulas De también Hola Hola Lo entiendo Lo entiendo Uhhh Oh no 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 Ah Uff Me he puesto nervioso Y Vale Perfecto Inventario lleno Lo puedo matar Desde aquí Así Así no me da El coñazo Jolín Estoy petado De munición Ahora No puedo usarlo Eh Que hay un nodo 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 No lo había visto No lo había visto El nodo es importante Tío ¿Cómo espiar eso Eso también Si dejamos el de uno Piamos el de dos O quizá debe ir a Quizá debe dejarme tonterías Y dejar una mierda de estas Dejar un Vamos a dejar esta Porque le doy más valor a la curación Que a la energía de contacto ¿Sabes? Desde luego este juego Tiene un montón de ruido Se oye alguien Haciendo ruiditos Está cantando Está cantando Alguien Ya estás vuelto Loco ¿Perdón? ¿Diez kilotoneladas? Eso es un diez mil Diez mil toneladas Una tonelada Son mil kilos Eso es Eso son diez millones De kilos Diez millones de kilos No es como muy Muy kilo Jolín Estoy a tope No hay ningún almacén Cerca Que podamos No Los almacenes Bueno sí O sea aquí Ah no Pero no es un almacén Es lo de otro Era lo de Que solo es energía de contacto Pero yo que sé Y aquí no vamos tan bien De esta no me he dejado Porque eso sí que le daría importancia Pero bueno Es el bicho El bicharro Será el de los centáculos El que me cogió algo en los centáculos Podemos engancharle ¿Cuántos tengo? Tengo tres Dos El ancho Uh El ancho está muy guay Las dos de ancho me las voy a comer Esta primero Porque esto es un área Muy Míralo 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 Vamos va ¿Qué es eso? Digo No me gusta esto No hay almacén Por aquí Aquí tengo que haber Sí Aquí hay un almacén Ah no Si está aquí Ahí está Jamón No tengo diseños nuevos Eh A ver Lo movemos Lo movemos Lo movemos Vendemos Vendemos Vamos a llevarnos una energía de plasma Eh Movemos Vendemos Vendemos Movemos Ah y creo He vendido un láser He vendido un láser ¿Verdad? Ah no Lo he guardado Vale Eh Vendemos Y me voy a llevar dos nodos Fíjate Y me voy a llevar Una de Estos dos medianos Esto da igual Una de energía de plasma Vamos a dejarlo así Sí Vamos bien Estará Estará vivo Jamón todavía No está siquiera Luego iremos A lo mejor está en el monorail Chungo ya Que lleva aquí respirando Este aire Todo el rato Vale Habíamos purificado el aire Y falta eso El siguiente guardado Lo dejamos Formelatorio químico Profesor Elisabeth No digo que se ha estado Al corriente del bote orgánico Que he encontrado En ciertas plantas de la nave He examinado la sustancia Y he pensado que los resultados Pueden resultar interesantes Las células se parecen bacterias Con comportamiento vírico Al igual que las bacterias Por osmosis La cultivación muta Y se produce de forma sexual Lo más sorprendente Es la velocidad de propagación Una sola bacteria Se produce 20 veces en un minuto ¿Eso es? ¿Poco? Bueno, no No sé No sé hasta qué punto Los microorganismos O sea Conozco cinética Pero por moles No por número De veces en un minuto Nunca había visto Una igual No he puesto ni de vibración A ello Pero creo que puede ser Una forma de vida Alienígena Hombre, ¿tú qué crees? El profesor Halway cree que puede ser De otra manera Habitar los niveles De reproducción gasosa Es la razón Para que espere Fetio olor Pero es Desconectado En fin Ahí ya De manera informada 20 veces por minuto Sí, supongo que puede ser Una cantidad Porque luego Como luego es exponencial O sea Una bacteria Se reproduce 20 veces En un minuto Y al minuto siguiente Hay otras 20 bacterias Que se han reproducido Otras 20 veces No sabía que estaba vivo De hecho Me ha hecho una bomba Al suelo Pensaba que había muerto Por eso Estaba yo hablando De mi cinética De bacteriana Es que estoy estudiando esto Ahora para un examen El último que me queda Pero bueno Pero bueno Ahora sí Mejoras Tengo no dos Pero ¿Para qué? ¡Uy! Al final no es tanto Los survival horror Como los sustetes Que te das Pero bueno Está puesta a mala fe ¡Eh! Nodo Que hemos pillado Así por encima Nada Un poco de todo Creo que un botiquín triple No es capaz de decir Una sola cosa Esta señora Que sea tranquilizadora Se han detectado Anomalías peligrosas Cuarentena activada ¡Uh! 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 Pero bueno Si estabas parado Estoy vivo Me estoy quedando sin la cacharra Esta tío Si no fuera porque dan nodos Uno pensaría que es 100% eficiente En pecarse contra estos Bueno eso por ahí Tal como vino Se fue Bueno Hemos Bueno En cierto modo Hemos gastado un nodo Para conseguir Está bien ¿no? Hemos gastado un nodo Para conseguir Un botiquín triple Y Hemos gastado un botiquín triple Para conseguir un nodo Si esto no es el intercambio Equivalente De Edu al Elric Que bien bicho En este Cacharro Allá abajo hay uno Sustituyendo Depósito De Nutrientes ¡Eh! Está vivo Pero bueno A lo mejor Espera Si lo vuelvo Si lo vuelvo a hacer Ojo ¿Esto es para bajar? No Estamos en el nivel 1 Entiendo que aquí hay uno Pero el de abajo ¿Cómo lo ¿Cómo lo mato? Ole Ah no Aquí hemos gastado Vale Esto abre Ahora Era en el ratito En el que se abría Oye al final Creo que en la otra No habíamos subido A nivel 3 ¿Y en esta? Es que me suena Que no habíamos No hemos llegado a subir Porque no ha hecho falta Ah mira Ahí está Este tío Vale Ya van 3 Yo entiendo Que los tíos Estos son Los obligatorios O sea Ponen objetivo secundario Pero el objetivo Es matarlos En cada uno De estos habrá 4 Si los matas a los 4 Algo ha chocado En el casco Cerca del almacén De alimentos No era un arte Sé como suena Sé como suena A golpe Quiero el traje nivel 3 No 4 No 2 El siguiente es el 4 Ya Uh ¿Cuánto llevamos? 1 de 11 minutos Lo vamos a dejar Por aquí Si Yo soy justo Cuando llega la hora Es la hora Ahora pues Lo vamos a dejar Justo, justito aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente Seguiremos limpiando Adiós ¿Cuál es el 4 ¿Cuál es el 4 ¿Cuál es el 4